Nosotros siempre quedamos aquí, ¿verdad? Y si a usted le pasa lo mismo, no diga nada más. Le vamos a complacer para que empiece a soltar cada uno de esos músculos, cada una de esas bisagras, aunque le traqueen. Cuando usted hace eso, cuando usted haga un movimiento así, ¿verdad? Y le suene todo. Pero a usted diga, no es que le traquea, es que estoy crujiente. ¡Ah! Es que, no sé, está pasada de sabrosa. Eso es, es que es eso, es que ya es el toquecito, el doradito extra de malo que tiene. Pero ¿por qué les estamos hablando como de bailar y de soltarse y todo? Porque llegó la hora de moverse al ritmo de swing. ¿A vos te gusta echar? ¿Cómo es así? No, bonito. Yo la verdad es que todo lo bailo como salsa, entonces me da igual. ¡No, bueno! Lo bueno es que los vamos a invitar a ustedes a que corran, no sé, la mesita, si tienen una mesita ahí en el centro de la sala de su casa, o si están en la cama, no, que se pongan para arriba de una vez, porque vamos a bailar al son del swing con el rey del swing. Mi nombre es Carlos Moreira Alfaro, más conocido como el gringo. Gringo es el bailarín más famoso del país, con más de 50 años de ser el alma de la fiesta de los salones de baile, al ritmo del swing criollo. Dios nos dio el privilegio de bailar, y bailar, y bailar, es lo único que yo sé, para que todos ustedes lo disfruten. Yo empecé exactamente entre los 16 años, ya, a meterme en los salones de baile, en lo cual, casualmente, en ese tiempo existía la ley de la vagancia, por lo cual me llevaban preso, y había que pagar 100, 150 colones de multa, y el que no, íbamos para la peni. Gringo, de 70 años, es quien ostenta el título de ser el creador de bailar swing con cuatro mujeres a la vez. Yo soy el creador del baile con cuatro mujeres, porque yo siempre he dicho, el bailarín baila, pero con las mujeres que puede bailar. Yo no bailo con dos, tres mujeres que no estén bailando, yo las muevo, y si veo que no puedo moverlas, no las puedo bailar. Yo soy el creador del baile con cuatro mujeres. En el caso mío, estamos hablando de 50 años, que no es cualquiera que se los brinca, no existían academias, por lo cual, el bailarín hacía lo que fuera en la salón de pista, en la pista. Entonces, ahí es donde inventamos mover los pies, la cabeza, tronco, extremidades, todo lo que tuviéramos para poder bailar y ser más famosos. Hoy no hay cuatro mujeres gringos, ¿qué hacemos? Sí, pero vamos a dedicarle al televidente, no con cuatro, porque no las tenemos, pero con dos mujeres vamos a dedicarle este baile a todos ustedes. Una de esas bailarinas voy a ser yo. ¿Qué tal? A la pista. Vamos a la pista. Juan, un saludo a Don Paco Moral, su onda lupera. El famoso gringo de los salones de baile es feliz enseñándole a otros el arte del swing y hoyo. Por eso, desde ella prepara a la más pequeñita de su hogar para que siga sus pasos. Mi hija de siete años que actualmente tiene, desde que tenía cinco años, está en las pistas de baile. Porque ella decía, papi, yo quiero ser bailarina, yo quiero ser bailarina. Claro, la mentalidad de una niña, ¿no? En lo cual se le ha metido y se le ha criado la pasión del baile. Es muy bonito porque en realidad donde usted vaya, llega, lo saludan gringos, todo el mundo lo conoce. Ya es un ícono del baile que ya todo el mundo, donde él llega, no hay nadie que no lo conozca. Usted me pregunta que cómo me siento yo a los 70 años bailando. Y yo le digo que si hay un carajillo, me ponen de 15 años, pues miedo no le tengo. Si hay que moverse y estirarse al suelo, me le tiro. Y un lularcito bello junto a la boca. Tiene los ojos negros, cabello largo. Y un lularcito bello junto a la boca. Que sí, que no sé, aquí pasamos Charlene y yo aquí, miren, un toquecito, ¿verdad? Así, así, de que ya, ya, le pedimos cita. Al gringo nada más me dejó preocupada una cosa. Dígame. Que es que lo que dice el gringo es que dice, es que yo puedo bailar con cuatro. Ajá. Pero las cuatro tiene que dejarse y moverse y ser fluida. Yo voy a decir una cosa. Ahí llegué, ya. Esto es todo un arte. Porque él dice que lo inventó. Bailar con cuatro mujeres es todo un arte que solamente la realiza el gringo. Pero vean, está, o sea, explícito el talento que tiene este hombre para bailar. Y lo dejó dicho en esa nota tan bonita que le realizaron nuestros compañeros. Y lo que sí rescato mucho es que un hombre que baila gana el doble. Vean, es que a las mujeres nos encanta bailar. Yo creo que la mayoría de mujeres. Y siempre que llegamos a un lugar, a un salón, usted está buscando, ¿quién, verdad? ¿Quién le diga a usted? Mire, ¿quiere bailar? Disfrutar un ratito de la noche y disfrutar bailando. Porque eso es lo que nos encanta. Pero el gringo yo estoy segura que así le ha echado el cuento a más de una. Porque yo lo dije con cuatro, ¿ah? No sé. Mejor no lo metamos en ningún problema. Porque después que te hartan. No, pero vos sabes que ocurre algo muy curioso también en el swing criollo. Yo me imagino que en otros ritmos también, ¿verdad? Pero en el swing criollo, por lo general, los bailarines tienen su pareja de vida, ¿verdad? Con la que se casan y comparten la familia. Pero por lo general tienen una pareja de baile con la cual se quedan para el resto de la vida. Y no necesariamente tienen que ser su pareja con la cual, ¿verdad? Están haciendo su vida. Exactamente. Ya en plan pareja romántico. Pero sí, por lo general, suele ocurrir. Y aquí es importante rescatar que el swing criollo no es la música, es el baile. Porque el swing se baila de muchísimas formas en el mundo. De hecho, en Colombia se parece más como lo que vos decías, ¿verdad? Es como más merengueado, por así decirlo. Como el pasito así como el merengue. Exactamente, ¿verdad? O sea, que el movimiento de caderas y todo. Aquí en Costa Rica lo que lo hace particular el swing criollo es que es el brinquito. Ta, 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 y los pasos y la pierna y para atrás y para arriba y la guantita y para el lado. ¿Verdad? Mantener ese brinquito, mantener ese brinquito, darle la vuelta a la mujer, ¿verdad? Y estar en este movimiento y no perder el ritmo. Exacto. Es de verdad de grandes. Y con cuatro, gringo, yo no sé qué decir. Usted aquí quedó bueno. Sí, a lo alto, ¿verdad? gracias a Dios que hay hombres así que todavía quedan hombres así y sobre todo que también siguen fomentando y alimentando una tradición que prácticamente el swing criollo es un ritmo que solamente está aquí, nació incluso en la clandestinidad de los lugares de baile, se fue popularizando y ahora es un patrimonio de Costa Rica, nadie más en el mundo baila el swing criollo como lo hacemos nosotros y ahí hay que aplaudirle al gringo que es parte de los que siguen manteniendo y fomentando esa cultura, esa tradición esa riqueza y que después de que lo vemos en una nota como esta, más de uno irá a buscarlo, también, para seguir y aprender, y a ver cómo se baila con cuatro invitadísimos entonces a que vayan y busquen al rey del swing, a este tan conocido gringo, a las discos, estoy segura que no le va a negar un baile